yo agarré dos armas legendarias la Silver Foxy y la Soul Rifle una Soul Rifle legendaria bueno yo tengo una Pump porque tenía la 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 RAM y una una Bruen sin bala ahora tengo una MP7 en vez de la Pump los patos fuiste muy bien así te va por atrás te va por atrás es un escudo salí acá gordito contraband contract swapper no sé que es eso bueno vení vamos dale dale vení agarremos un auto agarraremos agarraremos yo voy a ir sin dale no tengo ni la mas puta idea que es esto nos dan un blueprint boludo WTF tengo que cortarte hasta que llegues del lugar si 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 dale 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 le puse vente vente le puse trofe y todo nace no sé no sé qué es esto no sé qué es esto no sé qué es esto pero puede ser algo después clipearlo boludo metete WTF depósito helicópter incoming moví el auto por si acaso es un explotor si si dale no sé qué es esto este era el chopper que había visto boludo es verdad te lo dropeó el pibe este que mataste si ni idea Vamos extraño helicóptero vamos WTF WTF 7K nos dieron si 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 vamos a una chopp ya hay con dos soldados a la garcha boludo WTF Easy boludo Easy money 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 1 tenemos mucho tiempo Puedes comprarlo y no lo tiras a gajo Pero si no esta la zona Bueno, tiralo Ah, es verdad, pensaba ir a la zona Si, los rojitos de acá también pensé que era la zona Agarramos ¿Compraste Amos o no? Yo no tengo balas de nada Está bien, compro, vamos Ahí refilé ¿Compraste Cell Free o no? Dale, si, bancá, bancá que clip Ahí ¿Le dispara a ese? No, no, nada más Ni un pedo Ay, voy a pegar un tiro No puedo disparar, pero no me tengo Pepe, pepe un tiro por pelotudo Eh, si estoy aburrido, si, a ver No, hay un pedo, que me comida del tifio Eh, para que ahí baja, y... Ah, a traerme una casa Está por subirse Taquito, taquitísimo Ah, fuck, taquito, taquito Peter, tenes el pie Tenía tipo el pie en frente De mi... ¿Qué pasó? Le estaba apuntando Sorry, boludo Estaba saltando para ver si lo guiaba ¿A quién mataste? ¿A quién mataste? ¿Cómo lo viste? No lo viste Ah, no, es que no lo había matado Ah, es que no lo había matado por eso Tenemos, tenemos otro auto Tiene, viene el camioncito ¡No, tengo un pie, tengo un pie acá! ¡Tengo un pie acá! Enfrente mío Acá, acá Estás bien Cuarto A ver, algo bueno Sí Rematá, rematá Arrematé Uff, bien avisado, po Allá hay gente, allá hay gente, eh ¿Lo viste? Sí, están atrás de esa piedra El uno atrás de esa piedra El otro se dio la vuelta Me están enredando Me están enredando Sí En helicóptero, en helicóptero Baja atrás del... Baja uno Baja el otro team Ahí, 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 ahí Uy, me cagaron Están por atrás en los árboles Entre los árboles Sí, venga Yo... Yo... Ahí, ahí, ahí Eh... Acá Es solo uno Son ustedes, eh Yo miro por atrás Para que no nos agarren en bola Ahí estoy marcando, eh Lili Estaba ahí Oh, atrás mío, atrás mío, atrás mío ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Eh... Por norte Por norte Por allá Ahí lo vi Acá, 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 acá Acá hay gente, aquí hay gente Mi escudo ¿Pas qué? Me cagan a tiros, me cagan a tiros, me cagan a tiros Lo vi, lo vi, lo voy a arrochar, lo voy a arrochar Marcalo Gente, gente, por acá también los vienen Por atrás también los vienen Marcalo Eh, eh, está, está por ahí, está por ahí No hay gente, no hay pueda, viene ahí Eh, eh, es por... Muchachos, por acá atrás, tipo, por donde estoy mirando yo Sí, sí, eh, mira ¿Está muerto? O sea, que hay una gas mask Y hay escudos y cosas ¡Ahí lo vi, lo vi! ¡Ahí, está ahí! Está ahí, agachadito ¿Ves? Otra vez de un tiro, no le llego a romper el... ...el escudo ...el escudo Le voy, le voy, le voy, eh ¡Ah, no! No, no, no Le voy a poder, no le voy a subir Le voy a subir Mancala, Peter Que por la derecha nos pueden re-ar, bol*** ...le mate, le mate Agarran la... Queda un equipo Queda un equipo debajo Me está disparando, me está disparando Está subiendo por la colina Vení, vení, vení Vení Están acá, están acá Estoy hielo, estoy hielo Está acá, subiendo esta ahi lo baje y el otro esta aqui abajo me esta disparando esta ahi otra esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi ojoda joda no le sabe ni escudo lo baje queda uno mas o tiene self vamos carajo que buen final boludo 2 tan daño 7 kills me clave boludo eso me lo clipeo fuerte que buena partida boludo a ver si yo no fui igual nooo te dije que no vas a por la ciudad escuchan el send charge pum para que tu uuuu uuuu che en teoria no les voy a aparecer muerto en la en la cinematica esta por ida si me apareció tipo un cosito que estaba tipo muerto ok che después de esta partida reseteo el wifi vuelvo ahi no aparece nada no aparece nada no aparece nada no aparece nada carajo por que estas muerto? por que estas muerto? corcho corcho te moriste? hospital ok como hiciste eso? bueno chau ahora me paras pelotudo 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 dale vamos opa 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 murro 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 wow lo quiero colipiar eh un segundo Gracias.